En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas El año XV del reinado del emperador Tiberio cuando Concio Pilato gobernaba la Judea siendo Herodes tetrarca de Galilea su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide y Lisanias tetrarca de Avilene bajo el pontificado de Anás, Caifás Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías que estaba en el desierto Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados Como está escrito en el libro del profeta Isaías Una voz grita en el desierto Preparen el camino del Señor Hallan sus senderos Los valles serán rellenados Las montañas y las colinas serán aplanadas Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios Hermanos, esta es palabra del Señor Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar De amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz La luz De Jesús La luz 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 Jesús, delante de ti, hay una luz que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Ayer celebramos la Inmaculada Concepción y pusimos con esto término al mes de María. Qué hermoso mes, qué hermosos días donde revivimos la figura de María, nuestra madre, madre de la Iglesia, madre de Chile, patrona de los ejércitos, madre de nuestras familias, Estela Maris, luz de las naciones, aquella luz que nos guía a Jesús. Y es aquí donde, con esta fiesta maravillosa del dogma de la Inmaculada Concepción, donde ponemos fin al mes de María y comenzamos a vivir la plenitud ya, acercándonos a lo que es el nacimiento de Jesús en este Adviento, segundo domingo de Adviento. Qué maravilla es poder haber vivido el día de la Inmaculada Concepción, el día donde ella también autoproclama su dogma, cuando se aparece en Francia y dice yo soy la Inmaculada Concepción, a su alterna de la Santa Bernadita. Ahí, en esa sencillez... Hoy el Evangelio nos hace el camino hacia la Navidad. Y es como cuando viene una visita a nuestra casa. Preparamos todo, sacamos el mejor mantel, el mejor cubierto, ¿cierto? Hacemos un aseo profundo porque viene alguien que está esperado por nosotros, una persona cercana, alguien a quien amamos. Asimismo, el Evangelio de hoy nos llama a preparar nuestros corazones, preparar nuestra vida, porque viene a nuestra vida justamente, y nada más y nada menos, que el Salvador, Jesús, Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Este tiempo de conversión, este tiempo de preparación para el Adviento, para el nacimiento de Jesús en nuestra vida, nos abre la puerta también a reflexionar sobre cuáles son los pasos que tenemos que dar respecto de la limpieza de nuestro corazón. Un paso importante para la limpieza de nuestro corazón es el perdón. Mucha gente dice, yo no puedo perdonar, solo Dios perdona. Y yo puedo disculpar, porque perdonar es divino. ¿Qué error más grande? Porque el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hoy te quiero pedir, que des ese paso de poder perdonar a las personas que han ofendido en tu vida, que te han herido. Perdonar las situaciones, las circunstancias, y abrir tu corazón al amor. Que podamos abrir este corazón al amor que viene, al amor que se encarna, al amor que nace en Belén, pobre y humilde. Y no en cualquier lugar, sino que Jesús escogió nacer en el seno de una familia. ¿Cuál es el otro paso que podemos dar para prepararnos para esta Navidad? Amar a nuestra familia, amar a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, aquellos que están cerca de nosotros. Amarlos profundamente, con todo el corazón. ¿Y cómo podemos partir? Perdonándolos. Dentro de nuestras familias hay muchos perdones que se tienen que dar. Pero también hay muchas opciones de amar. Puedes servir un platito caliente de comida, hacer una once hermosa, hacer algo diferente en este tiempo de Adviento. Mucha gente prepara su casa con cascadas luminosas, con árboles de Pascua, pero el corazón, ¿cómo está? ¿Cómo está ese corazón donde va a nacer Jesús? Yo creo que a Jesús también le gustaría que ese corazón esté iluminado, esté encendido en el fuego del amor. Es una buena opción, es una buena oportunidad. ¿Te parece? Vamos, haz la prueba. Otra situación que podemos mejorar para prepararnos para Navidad es acudir a los sacramentos, acudir constantemente a la Santa Eucaristía, a la confesión y orar. La oración personal en este tiempo ha estado dejándose de lado. Retoma esa oración personal, dedícale unos minutos a Jesús y pídele que entre a tu corazón, que venga a tu corazón, que venga a tu familia, que venga a nuestra ciudad, a nuestro Chile. Él puede cambiar con su vida, con su presencia en nuestras familias, en nuestro país, muchas situaciones que necesitan de esa palabra viva que solamente nos puede dar el Rey de Reyes. Aquí, a los pies de María, hagamos juntos una oración por nuestra familia. Pongamos aquí esas intenciones en tú, en el corazón inmaculado de María. Y vamos a orar ahora, digamos juntos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, te ofrecemos en este día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, madre mía. Amén. Que tengas una bendecida semana. Amén. Hay una luz, delante de ti, hay una luz que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús que espera por ti.